¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué viniste a buscar? Tanto que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué viniste a buscar? Tanto que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Vete Ya no te quiero La flor de mi corazón ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué viniste a buscar? Tanto que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué viniste a buscar? Tanto que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Música La flor de mi corazón La flor de mi corazón La flor de mi corazón Gracias por ver el video